Tengo un sensor, ¿quieres que lo tire ahorita o ya lo llevo? No, allá en las casas de enfrente cruzando. ¿Aquí? ¿En estas? Que abarque todas. Voy a entrar al garage del medio, que abarque todo. No hay nada. 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 ¿Todo esta en la piedra? Ah, si Aguas, tiré de granada Ya no lo miro Que miedo La de verdad va a ser atrás Va a haber corrido ese camino Va a estar campeando, vas a ver ¿Habas eh? Ah, pues si, si, si No, me voy a esconder ahí ¡Ah, ya está enfrente! ¡En el puente, en el puente! Oh, ya lo vi Se bajó creo eh No, no, se agachó, se agachó Oh, no, si se bajó Oh, pincho gato, ¿dónde está? Yo vi como que se agachó ¿Ahí? No Yo vi que se agachó Por ahí debe de andar No mames, aquí está Se agachó No mames, aquí está, se agachó No mames, ya desapareció Ese güey trae camuflaje o qué verga Está haciendo un glitch No, acá, acá, atrás, 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 atrás En la pierna donde estábamos nosotros ¿Cómo le dio? ¿Está ya está güey? No tengo granadas Me valió Yo tengo, aguantame Tengo unIK, tengo un Tengo unIK, mi hija Tengo unIK, mi hija Tengo unIK, mi hija Tengo unIK, mi hija ¿Cómo llegó ahí? Aplausos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video